Muy buenas a todos y bienvenidos. Soy Zompe Jota de Demonio Sonriente. Bienvenidos a esta charla que voy a dar, esta conferencia sobre la literatura fantástica y los juegos de rol, mismos lenguaje y distinta narrativa. Esta es una conferencia que he dado en más ocasiones a lo largo de los últimos años, realmente creo que empecé a dar en 2010. Es una conferencia, como os digo, he dado más ocasiones en distintas jornadas y distintos lugares y la charla, como digo, trata sobre la literatura fantástica y los juegos de rol. Es una charla conocida por recorrer la historia de los juegos de rol y vamos a empezar con ello. De todas formas, os aviso también que la charla mezcla conceptos de narrativa y no solo historia, para que sepáis un poco de qué trata. Primero que nada, como existe la posibilidad de que haya gente que no conozca lo que son los juegos de rol y vea esta charla, por lo menos en la conferencia has quedado, siempre ha sucedido algo así, empezaba siempre contando esto, ¿qué es un juego de rol? La definición que nos da Wikipedia, la base de conocimiento a la que todos recurrimos últimamente, dice que un juego de rol es un juego en el que los jugadores asumen el papel de personajes en una imitación imaginada. Los jugadores interpretan a esos personajes dentro de una narrativa, sea a través de actuaciones literales, como en teatro, o a través de acciones que tienen éxito o fracasan, dependiendo de un sistema formal de reglas. Es una definición bastante sesuda, yo siempre prefiero decir que es teatro improvisado, con una serie de reglas que sirven para determinar si las acciones que los personajes intentan realizar tienen éxito o no. Es lo mismo, pero más rápido, y nos permite entender qué es, y entonces cuando veamos una mesa llena de gente, con gente sentada, con sus hojas de papel, con dados raros y seguritas, que sepamos que están jugando a rol, que están haciendo una especie de teatro improvisado, o simplemente están jugando a rol en la versión más de un dungeon, matar bichos, conseguir nivel y experiencia, que también es un juego de rol, como luego veremos cuando estudiemos un poco su tipología. Pero bueno, vamos a continuar primero, vamos a entrar diciendo cuál es el objetivo de la charla. El objetivo de la charla es demostrar cómo los juegos de rol están de una forma casi imperceptible modificando la manera que tenemos de entender la narrativa. Y haremos esta demostración analizando por un lado la historia de los juegos, y analizando por otro lado las influencias directas que estos han tenido a nivel narrativo, con la distinta narrativa televisiva, etcétera, que tenemos. Y bueno, pues, al principio, como hemos dicho, va a ser una lección de historia, un poco contar la historia de los wargames, de los juegos de rol y verreos de bienes. Y también, como veremos, esto está muy, muy imbricado con la propia historia de la literatura. Aunque, al principio, el principio de todo esto es en 1818, con el teniente Leopold von Reiswitz. En 1818 es cuando nace, cuando se crea el Kriegspiel, el teniente Leopold von Reiswitz, un teniente prusiano, militar, instructor militar, de hecho, crea un sistema de entrenamiento oficiales que es por medio de unidades militares representadas en un contablero, que es un campo de batalla imaginario en el que se lucha contra otro enemigo con sus unidades, ¿no? Y hay unas ciertas reglas que están destinadas a arreglar el conflicto y ver y a representar cómo sería una batalla real, ¿no? Y este sistema, Kriegspiel, es utilizado principalmente para entrenar a los oficiales en nuevas tácticas y que desarrollen ideas nuevas, ¿no? Y su efectividad se comprueba en la Guerra Franco-Pusiana de 1870-1871 y, tras comprobar la efectividad de estas tácticas, de este sistema, esto se generaliza, ¿no? Y tenemos que, diez años después, en 1880, un señor llamado Charles Adel Louis Totten, un profesor de West Point, de táctica militar, escribe un libro, iba a decir un juego, escribe un libro, que se llama Estrategos, The American Game of War, porque lo que hace él es analizar cientos de batallas a lo largo de la historia y crear un sistema matemático de combate para arreglarlo. Es lo mismo que el Kriegspiel de Leopold von Reiswitz, pero es distinto en el sentido del que introduce una cosa que luego veremos que será muy importante, que es la creación de un árbitro, ¿no? Introduce el árbitro por primera vez y esto, veremos, modificará en gran manera lo que pasará luego, ¿no? Os podéis imaginar por qué los que conozcan los juegos de rol. Pero bueno, esto ha salido este libro y este libro se enseña en West Point y se enseña en distintas universidades militares más, como se utiliza para entrenar a los futuros oficiales, ¿no? Resulta que va pasando el tiempo, llega 1913 y nos plantamos, nos vamos a Inglaterra, donde está el señor H. G. Wells preparando la publicación de una cosa que se llama Little Wars. La historia nos cuenta que Charles Roberts de Avalon Hill no fue el autor del primer Wargame, como mucha gente piensa, la gente cree o se piensa que Tactics de 1958 es el primer Wargame publicado. Sin embargo, fue H. G. Wells que publicó el primer Wargames de la historia, Little Wars. Es una cajita en la cual venían miniaturas, en la cual venían cañones de juguete, y ilustrado y relatado, escrito por el propio Wells. G. Wells está completamente diseñado para poder jugar un campo de batalla entre uno y otro. Aparte es muy interesante porque las batallas de ejemplo que hay en el juego están relatadas desde el punto de vista de un general participando en ellas y escritas por el propio Wells. Las reglas, por cierto, si hay un interés, se pueden encontrar en el proyecto Gutenberg de manera gratuita, Little Wars, pequeñas guerras, y Gygax escribió el pórlogo de la última edición que se hizo del juego, en 2004, y decía que ese fue el juego que le hizo a él interesarse por los Wargames. Así que imaginaos lo que ha marcado, y estoy convencido de que no fue el único. Al fin y al cabo, la autora H. G. Wells, que ya era un autor conocido y que a ciertas personas le atraía de base, con lo cual no creo que fuese ni mucho menos el único que conociese ese juego y que le motivase a dedicarse a los Wargames. Pero bueno, esto pasa y llegamos a Fletcher Pratt, que es un escritor de fantasía junto con El Sprague de Camp, que escribe juntos varios relatos, y entre los años 40 y 60 crea Wargames junto con El Sprague de Camp también. O sea, tenemos ya dos autores de fantasía, tres realmente, H. G. Wells, Fletcher Pratt y El Sprague de Camp, que están creando Wargames antes de que el Wargame sea oficialmente reconocido como su nacimiento. El Wargame como juego de mesa que se vende y que realmente es funcional, porque Little Wars fue una tirada muy pequeña y fue una cosa anecdótica, que llegó a gente y que marcó la historia, pero fue algo anecdótico realmente. El primer uso comercial intensivo, digamos, real, es un esfuerzo, no algo hecho a mano prácticamente como en el caso de Little Wars, sino algo más empresarial, es el táctil de Charles Robbins y de Avalon Hill. Y es en 1958, ya hemos llegado a esa fecha, con la fundación de Avalon Hill, un momento importante. Entonces, pasamos, bueno, esto hemos visto el inicio de los Wargames, hemos visto Crespiel, Estrategos, el Little Wars, y ya, pues bueno, los juegos que hacen Fletcher Pratt y El Sprague de Camp, y ya la creación de Avalon Hill, la salida del táctil y el comienzo de lo que es la edad moderna de los juegos de mesa. Entonces, tras ver eso, vamos a avanzar unos años en el tiempo, en 1966, para ver el principio del Live Action Role Playing Game, el LARP, los juegos de rol en vivo. Empezamos en 1966 en Berkeley, y es que esto es importante verlo, luego entenderéis el porqué. Esto todo, todo el rollo de Live Action Role Playing Game empieza, se podría decir que empieza en varios sitios a la vez, pero el sitio en el que empieza fuerte es en Berkeley. En Berkeley es algo así como la capital comunista, si se puede ver algún sitio que se llame capital comunista en Estados Unidos, es un sitio muy de izquierdas dentro de Estados Unidos, que es un lugar que no es muy de izquierdas. Entonces, allí subgen al rebufo de las simulaciones históricas que están surgiendo a lo largo y ancho de todo el país americano, surge una asociación similar que se llama Sociedad para el Anacronismo Creativo. Pero ellos dicen que en lugar de hacer lo que hacen el resto de simulaciones historias, ellos quieren hacer el Mediodevo como debería haber sido, sin religión ni peste negra. Detrás de este movimiento creativo encuentran dos mujeres, que son Marion Simmer Bradley y Diana L. Parson, Mario Simmer Bradley es conocida por las nieblas de Avalon y por Dark Cover, Diana L. Parson también por las nieblas de Avalon, pero aparte por Westria, etcétera. Son dos autoras de fantasía y son las que mueven el que según he investigado yo, y creo yo, es el primer juego de rol en vivo fantástico, o por lo menos que no es simplemente una simulación histórica, sino que intenta hacer algo más, y crean la Sociedad para el Anacronismo Creativo, que van haciendo distintas acciones, van haciendo partidas, entre comillas, quedan, se disfrazan y hacen simulaciones históricas fantásticas, y bueno, ellos empiezan a hacer eso y es algo que permea la zona de Berkeley. Es algo que continúa a lo largo de los años, no es algo puntual. Van pasando los años y en Washington tenemos a un chico que se llama Brian Wiss, que ni es rolero, ni es wargamer, ni es anacronista, ni nada de esto, pero resulta que acaba de ver las películas de Errol Flynn, y le apetece quedar con amigos, disfrazarse y hacer aventuritas. Entonces, de su pasta, coge y en 1977 pone un anuncio radiofónico en las radios locales de Washington para decir, es que he visto esto, me ha gustado, y todos los que les apetezca montar algo así, nos vemos tal día en el parque tal, a tal hora, y allí fue, y de repente empieza a llegar gente que desde anacronistas de Berkeley, llegan un par de gente que ha estado en Berkeley y conocen el anacronismo creativo de Mario Cimenbrad y de Anna Parsons, y llegan también gente que por esa época ya ha conocido algo del rol, y se juntan y crean Dagor Heer. Dagor Heer es un rol en vivo, que es el primer rol en vivo propiamente dicho, porque al fin y al cabo, anacronismo creativo era simulación histórico fantástica, y Dagor Heer ya es un rol en vivo, y bueno, sigue funcionando, de hecho, o sea, por lo que tengo aquí, Dagor Heer sigue jugándose en Estados Unidos, la página web sigue estando en marcha, ¿sabes? Hay eventos programados para todo el año, cuando empieza un año ya se sabe que va a haber una reunión de los jefes de estos reinos, pues lo que hace Dagor Heer es dividir a Estados Unidos en reinos y tal, entonces pues van jugando. Pues tienen todas sus historias, y ya os digo, llevan desde 1977 jugando la partida, o sea, no solo es el primer rol en vivo de la historia, es probablemente el más longevo. Entonces, que yo sepa no ha tenido ningún parón, a lo mejor lo ha habido y no me he enterado, pero que yo sepa ha sido, o se ha jugado de manera continuada. Entonces, al mismo tiempo que está sucediendo lo del acronismo creativo, y se va expandiendo la idea del acronismo creativo por distintas ciudades, y Dagor Heer nace y aparece, tenemos a un señor por ahí que se llama M.A.R. Baker. Es el autor de Tecumel, el imperio del torno pétalo, en los años 40. Se le llama también como el Tolkien olvidado, es de Berkeley, es aficionado a los War Games, conoce a Mario Simmer Blady y a Diana L. Parson como autor de fantasía y tal, pero es que además resulta que es amigo de Garneson. Y playtestea el chainmail original, y flipa, de hecho, él saca un juego de rol para su mundo, que es para Tecumel, el imperio del torno pétalo, es el único autor de fantasía que ha escrito las cuatro ediciones que ha habido para los juegos de rol de su mundo, o sea, pero es curiosamente un autor olvidado que la gente no conoce ni sus novelas, que son buenas, muy muy buenas, ni su mundo, y sin embargo está desde el principio de los juegos de rol, está pululando por el grupo de gente que lo crea, está dando su opinión, y pues bueno, está ahí, sin embargo, pasa desapercibido, esas cosas que te encuentras que no entiendes. Pero bueno, al mismo tiempo que M.A.R. Baker está creando sus historietas, pues van pasando más cosas. De hecho, un poco antes, mientras él conoce en el 66, 67, conoce a la gente del anacronismo creativo y se pone con ellos a jugar, y pone a jugar por otro lado, los tenemos, no muy lejos, cerca de, o sea, no muy lejos, pero lo suficientemente lejos, tenemos a un grupo de gente que entre 1964 y 1966, son un grupo de gente que, bueno, son jugadores de mesa, son wargamers, y a uno de ellos, se llama David Wesley, le cae en sus manos un juego, del que hemos hablado, un manual, que no es un juego realmente, el Estrategos de American Game of War, es un sistema matemático de combate para entrenar militares, y es un wargamer al que le cae eso en sus manos, en 64, y empieza a cogerlo y a mirarlo, y bueno, él y su jugador, y la persona con la que siempre juega, el grupo de jugadores que tiene, son variables, exceptuando uno, que siempre está ahí, entre ellos dos cogen y empiezan a modificar y a jugar con esas reglas, y a convertirlo en un juego propiamente dicho. Ese jugador que está con él se llama Dave Arneson, y entonces, ellos empiezan a jugar y a modificar el Estrategos de American Game of War, y empiezan a hacer cosas con él, y a hacer wargames con él, hacen sus partidas hasta que llegan las navidades de 1966. Dave Arneson, bueno, todo lo que estoy contando lo he revisado, como requiere, por tres, cuatro fuentes, sin embargo, esto que voy a contar ahora, solo tengo una fuente, porque solo queda una persona viva diciéndolo, lo que es Wesley. Todos los demás habían muerto cuando yo me puse a investigarlo, y no habían dejado registro escrito de ello. Wesley dice que esto pasó, y por eso llegó todo, pero la cuestión está en que Dave Arneson tiene familia en Berkeley, eso sí que es comprobable, y la visita, y allí conoce el anacronismo creativo, las nacionidades de 1936. Lo que sí que es comprobable es que Dave Arneson y M. R. Baker, que tenían contacto, y cuando fue a Berkeley, contactó con Baker, lo que no sabemos, pero Wesley cuenta, es que allí Baker le presentó a Mario Cibben-Brande, y tal, les presentó el anacronismo creativo, y ahí es donde conoció la versión más interpretativa de los juegos de rol, la de la rol en vivo. Entonces, bueno, eso pasa en las navidades de 1966, Arneson vuelve, empezado en 1967, y se encuentra con que Wesley está perqueñando en su mente una cosa que se llama Brownstein, y entonces lo desarrollan, usando una versión simplificada del Estrategos de América Game of War, convocan a nueve jugadores para probar una Brownstein, que es un juego hecho entre Wesley y Arneson, principalmente de Wesley, que simplifica al Estrategos, como digo, adopta ideas, eso sí, del anacronismo creativo, claramente, en el que cada jugador interpreta a un personaje, a un general, a un banquero, a un alcalde, de la ciudad de Brownstein, ¿no? Es una ciudad a la que los ejércitos en Liza se van acercando, entonces hay oficiales de las distintas tropas en Liza, están allí presentes, y la cuestión es a ver si consiguen hacer que el pueblo se ponga del lado de uno del otro ejército que están llegando los dos a la ciudad, ¿no? Pero en vez de nueve jugadores que ha preparado Wesley, la voz se ha corrido y aparecen 22 jugadores, que además, Wesley ha preparado una mesa a un lado, en la cual tiene todo el tablero físicamente dibujado de cómo es la zona, y otra mesa al lado, al otro lado para sentarse y hablar, y sin embargo, los 22 jugadores que aparecen, bueno, primero Wesley coge y les da los papeles que puede, pues tú eres el panabero, tú eres la tembedera, y encima, cogen y empiezan a plotear y a irse por un lado o por otro de la habitación, a sudar de su, a ignorar su mapa, a ignorar la mesa, irse a negociar a oculta de toda manera oculta para todo el mundo y a puñararse de manera, entre unos y otros, ¿no? Wesley considera esto un fracaso, de hecho, por eso luego codificará la manera en la que se puede negociar y en la que un acuerdo que tiene que ser por escrito y que tiene que hacerse unas reglas concretas, porque lo que suceda no le gusta, pero sin embargo, todo el mundo, lo pasa también, que le piden que lo repita y es más, se repite cuatro veces, Brownstein, se hace de Brownstein 1 hasta Brownstein 4, cada uno con distintas opciones, ¿no? Cada uno va cambiando las cosas, ¿no? No va siendo siempre igual Brownstein, pero se repite cuatro veces, ¿no? Y lo hace hasta que entra en el ejército. Entonces, resulta que, claro, de Barneson, una vez entra en el ejército, se queda solo, se queda una temporada en la que no juega mucho, pero llegamos al agosto de 1969, la segunda Gen Con. La primera Gen Con, donde no ha habido ningún juego de rol, ha sido de General Convention, de War Games y tal, Dave acude la segunda y allí conoce a Gary Gagas, que entonces es uno de los dueños de G&K Enterprises, junto con Don Kay, muy importante, Don Kay. De Barneson y Gary Gagas se hacen amigos y crean Don't Give Up the Ship, un juego de baterías navales que se publica en el 71 y, bueno, es un juego que tiene un relativo éxito. Ellos dos, ellos sí, se sienten muy a gusto creando juntos. Eso varios lo comentan. Y tienen ideas de crear más juegos juntos, aunque por el momento no cuaja, ¿no? Entre otras cosas porque Gary Gagas está trabajando junto con otro señor que se llama Jeff Perrin en una cosa que se llama Chainmail. Gagas resulta que es el presidente de la Castle and Crusade Society, es una federación mundial de wargamers medievales, entonces necesita un sistema de reglas para su sociedad, ¿no? Y esto es el Chainmail. El Chainmail es un juego para jugar con unidades de 10 miniaturas, etcétera, o más, y es un juego de wargame. Pero tiene muchas reglas que luego veremos en el dungeon, ¿no? Y lo interesante, y que muy poca gente conoce, claro, el Chainmail, al final, las últimas dos páginas, tiene unas tablas de criaturas fantásticas, no tiene nada de magia ni criaturas fantásticas en todo el manual, exceptuando esas dos últimas páginas, que sí que tiene sus pequeñitas reglas para magia y criaturas fantásticas. Estas reglas fueron curiosamente creadas por Steve Perrin, uno de los autores del futuro RuneQuest, introducidas ahí, que también era miembro de la casta de la Cursing Society, y eso sí, fueron introducidas con la oposición personal de Gairax, pero tanto Jeff Perrin como Steve Perrin, como Don Kay, querían que estuviesen esas reglas porque ocupaban solo dos páginas y daban mucho más potencia a lo que alguien quisiera hacer con el juego. Entonces, al final, por eso se incluyen en el Chainmail las dos últimas páginas finales. Esto es crucial, porque al mismo tiempo, esto es en 1971, en el 70 y 71, entre el 70 y 71, Dave Arneson empieza a crear en el verano de 1970 Blackmoor, Brownstein Blackmoor, sin las reglas de Chainmail, eso sí, está utilizando una versión modificada de las reglas que utilizaban el Estrategos modificadas por Wesley y por él, con director de juego, cosa que proviene, o sea, ¿os recordáis que antes en el Estrategos os he dicho que el Estrategor tenía un director, un árbitro, que eso lo mantienen, cosa que el resto de juegos de Avalon Hill que había en el momento de estrategia, ninguno utilizaba árbitro, ni siquiera el Chainmail utilizaba propiamente el árbitro, se podía utilizar, se decía que se podía utilizar, pero no era una figura tal cual del juego, por lo menos en la primera versión que se envió a la federación. Lo que sí sucede es que, pues bueno, a Arneson le llega el Chainmail en cuanto es publicado en el 71, le gusta más que lo que él está usando y lo adapta para las partidas que él está haciendo en Blackmoor, lo que él está jugando en Blackmoor, eso sí, mantiene conceptos que provienen del otro que es el concepto de director de juego, lo mantiene, y aparte quita que cada jugador lleve 20 personajes por cada miniatura, en el Chainmail cada miniatura representaba 20 criaturas, no, no, aquí lo que cambia que sea cada miniatura que lleves es un personaje y si tienes una o es una, introduce los puntos de vida, el concepto de Armor Class, como ya he dicho, el árbitro y el desarrollo de personajes y el sistema de trama por Dunjo Crow, porque en Blackmoor lo que se dedican a hacer primero es Dunjo Crows, pero bueno, esto es algo que ello va haciendo, modificando Chainmail, entonces hay un señor que se llama Dave Megarry, que juega con Arneson, y curiosamente creará un juego de mesa que se llama Dungeon, a partir de Blackmoor, y es el percusor de los juegos de tablero modernos, no puramente, no sé, los juegos de tablero modernos que tenemos, Eurogames, los juegos de Dungeon, con una exclamación al final, en 1975, es el primer juego de este estilo, será publicado y es de uno de los jugadores de esa mesa de Blackmoor que en 1970-71 crea Arneson, para que veáis como todo esto se va relacionando y como va uniéndose, separándose la misma gente que va haciendo cosas, se va influyendo entre sí y va creando un algo nuevo, entonces, mi teoría es que es una idea de juegos de rol que están en ambiente, si no uno u otro habría acabado saliendo, sale por donde sale pero habría salido por otro lado. Entre 1971 y 1964 tenemos que Gygax y Arneson comienzan a tener una serie de correspondencia con respecto a Blackmoor, Arneson desarrolla su campaña de Blackmoor y le envía la información que va desarrollando Gygax y Gygax ve que es el más creativo de todos los jugadores, de hecho, Don K, su socio, ve tal potencial en Blackmoor que quiere publicarlo, pero Gygax no le gusta, le tiene manía, no está contento con lo que, no entiende, o sea, como no lo ha visto y está leyendo los reports que le envía el otro y es tan distinto a lo que existe, yo creo que lo que sucede es que Gygax no entiende y hasta que en 1973 no va a casa de Arneson y participa en una de sus partidas y flipa con lo que ve, ahí es cuando dice ostras, sí, esto es brutal, entonces ya crea Greyhawk para hacer partidas él, ¿no? Arneson y Gygax organizan todas las notas de Arneson y todas las cartas que le ha ido porque las reglas se las ha ido enviando a Gygax para que vea las modificaciones que ha hecho en Chainmail y tal, ¿no? Y reúnen todas esas cartas y esas notas en algo coherente que Gygax puede usar para sus partidas. Ahí es cuando Gygax introduce los niveles y le quita importancia al sistema de habilidades original que había diseñado Arneson, porque sí, originalmente había un sistema de habilidades. entonces Gary Gygax como podemos ver no es un per se el creador del juego de rollo, esto es una cosa que van haciendo varios, ¿no? La idea está en el ambiente y acaba saliendo por algún lado, como digo, Don K, de hecho, ve las notas que está utilizando Gygax porque juega sus partidas de Greyhawk y le encantan y Don K, el socio de Gygax en G&K Enterprises, quiere publicarlo, pero Don Gygax se opone porque quiere publicar Airpower, que es un juego de miniaturas que ha acabado recientemente y prefiere gastar el escaso dinero que tienen en publicar su propio juego en lugar de un juego que es suyo también pero que ha hecho otro también, ¿no? Pero Don K, que es el socio, le convence y al final, en 1964, el Dungeons & Dragons es publicado en la edición de Caja Blanca que todos conocemos pese a la oposición inicial de Gygax y, bueno, de hecho, Don K muere poco después dejándole a Gygax con la empresa y el resto ya es historia, ¿no? Pero, como podéis ver y es una de las cosas que yo he intentado en más de una ocasión comentar, ¿no? Aquí hay una persona que, de todas estas personas que os he estado comentando, ¿no? De Gary Gygax, de Dave Barneson, están muertos, queda uno, David Wesley, está vivo. De hecho, David Wesley todos los años sigue yendo a las Gen Con y sigue poniéndose en una mesa y sigue dirigiendo partidas de Braustein tal como él diseñó el primer juego de rol de verdad de la historia para el que quiera probarlo, ¿no? Es un tipo que largamente pasa desapercibido, ¿no? La gente no sabe realmente o con los años y gracias a que unos cuantos hemos ido haciendo por felitismo de él y la gente ya va sabiendo quién es, David Wesley, que es de los tres originarios, ¿no? De David Wesley, de Barnes, de Songar y Gagax, de los tres originarios creadores de los juegos de rol, es el único que sigue vivo y, sin embargo, pues no tiene la fama que debería cuando, pues eso, es el único que está vivo, es que el único que nos puede contar historias es él. De hecho, circula por ahí una entrevista de dos horas, a ver si puedo colgarla después de, cuando esté viendo, lo pondré en los enlaces, a ver si me acuerdo, una entrevista en audio de dos horas a Wesley, en la cual él cuenta todos sus recuerdos de cómo fueron estas primeras partidas, que es una entrevista del 2007, creo, o de 2006, tiene sus años la entrevista, pero aún así es muy, muy interesante porque es una manera de, pues uno de los, de los pocos que quedan vivos recordando los primeros días de los juegos de rol, ¿no? Y, bueno, una vez ya Dungeons & Dragons es publicado, el resto es historia, ¿no? Sin embargo, querría hacer una pequeña lista de innovaciones posteriores que va habiendo en juegos de rol, ahora luego clasificaré los juegos de rol entre tipos de juegos, ¿no? Pero antes voy a nombrar unos cuantos juegos y, bueno, el primero que quería nombrar en la lista que voy a hacer es el Traveler de Mark W. Miller, es el primer juego de rol de fin edición propiamente dicho, además es el primero simulacionista porque el Dungeons & Dragons es un juego gamist, ya lo veremos ahora luego, aparte, Traveler crea el concepto de pasado aleatorio para los personajes o, bueno, realmente se apropia del concepto que había salido en fanzine y lo modifica para cien edición y, pero bueno, es el que lo publica por primera vez y es un juego que innova mucho y trae una perciente mucho más interpretativa que táctica a la mesa, ¿no? Luego tenemos el Runequest en 1978 de Steve Perrin y Greg Stafford entre otros que eran Runequest innova proporcionando conceptos como los roles sociales como parte de la identidad de los personajes interpretados, ¿no? Y desarrollando esos conceptos es una cosa que realmente en Dungeons no hemos visto nada similar y es una innovación que se traiga ese concepto y se ponga en la mesa de juego, ¿no? Luego, la innovación sigue en la llamada de Chulú en 1981 de Sandy Peterson introduce el concepto de cordura lo cual es una cosa muy muy importante para el desarrollo de los juegos de rol, ¿no? se reglan por primera vez la interpretación con reglas matemáticas que indiquen lo cuerdo loco que te vas volviendo, ¿no? Es algo que es un cambio con respecto al anterior y, bueno, es el primer intento real de representación de temas y métodos literarios en los juegos de rol. Dungeons & Dragons realmente adoptan este intento que se hace en la llamada de Chulú de adoptar temas y métodos literarios lo adopta a su manera en Dragonlance en el 84 con distinto éxito. Si es cierto que Dragonlance ha conseguido introducir a muchas generaciones posteriores a la fantasía y el juego de rol así que un cierto éxito tuvo. Luego, las innovaciones se puede decir que continúan con Champions en 1981 y con Wurz en 1986 es cuando aparecen las creaciones de personajes por puntos o simulacionistas que ya hemos visto esa palabra la veremos luego y lo que significa. Arts Magica en el 87 en el que Jonathan Tweet y Murray Hagen introducen muchas innovaciones desde usar cartas la inversión de roles en medio de partida interpretar más de un personaje bueno, realmente las mágicas es un juego la versión de Lion Rampant en concreto que es la más fina la menos reglada de todas es un juego muy muy innovador a nivel de reglas cuando aparece. El mismo año Greg Kostikian saca junto con Greg Gordon y Billy Slavisek escriben el Star Wars es uno de los primeros juegos con un alto grado realmente narrativismo no va en conceptos como las plantillas de arquetipos heroicos clásicos adapta como viendo que Star Wars utiliza conceptos de arquetipos heroicos de la narrativa clásica adapta dichos conceptos y los fusila directamente para los personajes que ofrece y son más que progresiones son arquetipos clásicos introduce los puntos de fuerza que luego serán puntos de héroe destino o lo que quieras y aparte lo que hace el juego independientemente de que mucha gente se pueda quejar de que muestra escrito de una forma muy coloquial demasiado a veces lo que hace el juego es explicar por primera vez todas las técnicas cinematográficas narrativas que se pueden aplicar a rol e incluye y desarrolla y formaliza el método narrativo no lineal realmente aplicando las técnicas que provienen de cine y de la literatura a como se podrían usar el rol por primera vez en papel sí que es cierto que en revistas de esto se ha hablado ya en fanzines se ha hablado ya pero este es el primer juego de rol que lo lleva dentro por lo menos que yo conozca si alguno antes me lo dijeseis pues en el 87 seguimos en el 89 Bob Charret Paul Hume y Tom Dowd hacen el segundo intento de metatrama de la historia realmente unos años antes ha habido el Meta Traveler que ha sido el primer intento de metatrama sin mucho éxito Shadowrun lo que hace es que no solo se produce dentro del universo del juego crean otro universo del juego Airdown y una serie de novelas y realmente el universo de Shadowrun y el universo de Airdown es el mismo universo con 5.000 años de historia o 10.000 realmente porque uno es principio de un ciclo y el otro es final de otro supone que es el mismo planeta han habido ciclos en los que la magia aparece y desaparece y la tecnología aparece y desaparece etc. y es el mismo planeta realmente y los juegos tienen su metatrama aunque realmente por como se plantean tanto Mega Traveler como Shadowrun los jugadores tienen opciones de tocarla pero no la definen a saco cosa que sí que podría haber pasado pasa en Ragolans hecho económicamente con más escierto por lo menos que Shadowrun y que Mega Traveler aunque quizá narrativamente Shadowrun y Mega Traveler el intento es mucho más grandioso por el scope que pretenden tener pero bueno esto va evolucionando en los 90 en 1990 Marrey Hagen al que ya hemos visto haciendo unos años antes apenas 3 años antes en Arts Magica en los 90 Marrey Hagen crea el Vampiro de la Mascarada que es un juego altamente narrativista con una clara y anunciada metatrama y gran protagonismo en el desarrollo de personajes aparte tiene técnicas de trazado de relaciones que es un concepto de narrativa y las utiliza a muy buen efecto en el juego a ver es un juego que claramente marca una ruptura y hace que los conceptos de metatrama y tal salgan a gran público algo que digamos han estado haciendo los diseñadores de juegos conscientemente o inconscientemente aquí ya se le da una forma mucho más sólida en 1990 pero también tiene como todo el juego al final acaba convirtiéndose en casi una repetición de lo mismo al final llega a haber tanta como van sacando tantos juegos adicionales de bichos al final parece que lo único que no hay en el mundo de tinieblas es humanos pero bueno las primeras versiones del juego son muy innovadoras son juegos que rompieron creo yo mucho el concepto de juego de rol en la época y lo movieron hacia otro sitio o cogieron por lo menos las ideas que estaban en el ambiente las reunieron les dieron forma y las movieron en otro sitio no muy diferente de lo que hizo Gygax y Arneson y Wesley en su momento ellos lo hacen más Ray Hagen y compañía lo hacen después con Vampiro pero bueno continuemos y después de Vampiro el siguiente juego innovador es el 91 Eric Wujic publica Amber el primer juego de rol sin dados y en el 55 va apareciendo lo que llamamos juegos indies en 1995 perdón con Fudge de Stéphano Sullivan que utiliza adjetivos en lugar de matemática para jugar y ya se puede decir que en el 98 oficialmente abrimos aunque ya hemos tenido los ejemplos de Amber y Fudge antes abrimos oficialmente la aparición de los juegos indies con la experimentación que esto supone en todos los sentidos y niveles el objetivo de muchos de estos juegos es derrumbar las llamadas vacas sagradas de los juegos de rol y crear un cuerpo lingüístico académico que nos permitiese hablar de teoría de rol creo que ha tenido bastante efecto porque ahora podemos estar hablando de teoría de rol con palabras que más o menos cualquiera que haya por lo menos andado un poco por internet y leído un poco entenderán seguidas porque la plaza habrá visto usadas en más momentos e incluso habrá usado en más momentos algunos de los ejemplos más importantes de los juegos indies son de los iniciales por ejemplo por lo menos Sorcerer de Ron Ed Wars My Life With Master de Paul Sege Fate de Fred Hicks y Rob Donogiu que es un hijo de Fuji que introduce el concepto de aspectos que va afectada una vez has creado a todo lo que va a haber después esto es en el 2003 luego Dogs in the Banyard en el 2004 de Vincent Baker y Goom Show en el 2007 de Robin de Laus para mí es como marca el principio y el final del indie cuando un juego indie se convierte en uno de los juegos más vendidos del año el rastro de Chulú etcétera y el indie desde 2007 sigue saliendo juegos indie pero ya no son algo tan innovador y novedoso lo que hacen en muchas medidas ya se ha visto en anteriores juegos pero claro cada vez eso sí están más pulidos están mejor diseñados y se están afinando en el tipo de juegos que se hacen pero la época gorda de innovación para mí es entre el 98 y el 2007 esa época la época de la edad de oro indie entre comillas todo lo que digo de los juegos narrativistas pero bueno ya hemos visto esto nos lleva ya en 2007 no quiero meterme en los últimos años porque está demasiado cerca como para poder ver vídeos con claridad pero bueno aquí hemos estado viendo toda una serie de conceptos que vamos a entrar ahora ya hemos acabado la sección puramente de historia y vamos a entrar ahora en la sección de tipología y de maneras de ver los juegos de rol hemos visto ya conceptos como gamist simulacionismo y narrativismo y luego vamos a estudiar también el concepto de inversión de la escuela turco estudiar vamos a verlos por encima el concepto gamist es el Dungeons & Dragons es el juego gamist por excelencia y el Dungeons & Dragons cuarta creo que lleva esto a un extremo tan grande que incluso los más gamist solo ha gustado a los más más gamist en el gamist las decisiones que toman los personajes se miden en términos de ganar o perder no se miden en términos de interpretación no se miden realmente en términos de no sino en términos de ganar punto de experiencia de ganar tesoro de ganar poder los juegos gamist son una sociedad de encuentros de dificultad creciente en la cual el master va inhebrando la trama que quiere contar entre esos encuentros de hecho se podría cambiar la trama por otra fácilmente manteniendo los encuentros y el juego seguiría funcionando porque el drama no es la parte central e imbricadora sino que es una parte que está ahí para apoyar la historia para apoyar el juego pero no es lo que mueve el juego lo que mueve el juego es conseguir poder por otro lado tenemos el simulacionismo en el cual las reglas del juego están creadas para simular la realidad de la ambientación pueden tener mucha similitud con el gamist realmente porque el gamist también intenta simular la realidad de la ambientación y la realidad entre comillas porque un hechizo o de bola de fuego no es real pero en ambientación sí con lo cual intentar simular esa realidad pero bueno el simulacionismo no tiene la parte de gamist de manera tan importante en las reglas ni a tanto valor la gran mayoría de juegos tienen un grado de simulacionismo u otro la llamada chulú es un juego simulacionista por excelenta y los más juegos los juegos más uber simulacionistas para mí son juegos como el GURPS como el Champions o el Rollmaster aunque el Rollmaster tiene toques gamist también considerables no tantos como Doom Jones luego tenemos el narrativismo que pues bueno el narrativismo a diferencia del gamist y el simulacionismo lo que dice es que las reglas del juego tienen que estar destinadas a potenciar un estilo concreto de narración por ejemplo el Swashbucklero de Seven Skies el espadachines de los siete cielos que los que me conozcan saben que es un juego que a mí me gusta mucho es un juego narrativista puro y duro el Fate es un juego narrativista aunque tiene toques simulacionistas es más narrativista que otra cosa el Rastro de Chulú es un juego narrativista y por lo tanto el Goom Show y muchos otros la mayoría de juegos indies tienen toques considerados narrativistas de todas formas ningún juego es un 100% o casi ningún juego es un 100% un estilo sino que todos tienen toques de unos y otros y es el cóctel lo que diferencia a unos juegos de otros aparte de todo esto de todas formas tenemos los juegos de inversión de la escuela Turku escuela finlandesa es un fenómeno localizado finlandés que es el rol como arte especialmente el avaction roleplaying game los juegos de rol en vivo como lo que hacía la sociedad de anacronismo creativo que hemos visto o Dar Gorgir pues es algo similar en su concepción Mike Pojola es el autor que sacó un texto artístico del cual hablaba de esto y hubo enseguida en una ciudad y en otras ciudades él era de turco y dijo la escuela Turku el rol en vivo es así métodos diegéticos tal métodos de narrativos de contar y sin embargo enseguida le salió en otra ciudad que dijeron no, no, no nada de viegesis nimesis nimesis es lo importante y salieron otras escuelas que empezaron a hablar que lo importante es mostrar no contar y pues empezaron en Turku o sea en Finlandia se empezaron a discutir de teoría de rol a un nivel considerablemente narrativo y técnico lo que ha provocado que en general el rol en vivo sea visto como una actividad cultural de alto nivel similar al teatro como un arte y la verdad es una cosa a tener en cuenta porque aunque si sus ideas son distintas a lo que tienen el resto sus discusiones pueden sonar muy literaria realmente es eso lo que les ha permitido que la gente les mire de una forma distinta y la gente tendría que ver mirar el rol de una forma distinta porque como hemos ido viendo hasta ahora en el inicio de juegos de rol ha habido mucho ha habido mucho autor de fantasía metido y hemos visto como esto ha afectado a conceptos narrativos que se metían en los juegos de rol sin embargo ahora que vamos a entrar en la parte narrativa de juegos de rol vamos a entrar en la parte más compleja más complicada en el sentido de que vamos a tocar términos de narrativa y de dramática pero veremos como los juegos de rol van a influenciar a la narrativa y en general a como se cuentan historias en el planeta un segundo por favor voy a intentar compartir pantalla esto a ver si me deja full screen o si esto vale y ya claro si hago esto o si aquí estáis viendo esto es la narrativa y los juegos de rol narrativa lineal y narrativa no lineal es la sección en la que vamos a empezar aquí lo que estáis viendo es una estructura narrativa lineal clásica en tres actos como veis la estructura narrativa no es igual que la estructura dramática la estructura dramática puede tener tres, cinco, seis, siete actos y la estructura narrativa tiene tres son conceptos distintos si queréis vamos a Aristóteles yo lo explico pero realmente creo que nos quedemos con la estructura narrativa y que veamos como se organizan a nivel de eventos no el drama que sucede exactamente sino el cuándo y cómo suceden las cosas que es lo que vamos a ver la estructura narrativa está dividida en tres actos el acto uno el acto dos y el acto tres o desenlace en el acto uno inicio el acto dos o desarrollo y el acto tres o desenlace en el acto uno tenemos el planteamiento principal de la trama que se va a contar de la historia que se va a contar de la estructura dramática realmente puede haber dos actos o uno solo durante el primer dramático durante el primer acto narrativo es un planteamiento en un libro solo de las páginas 1.30 en un guión de hecho sobre todo esto es de guión de cine en las páginas 1.30 si veis en una película ahora esto está cambiando pero originalmente las películas eran de 120 minutos cada página de guión equivalía a un minuto los guiones son de 120 páginas y esto es un poco como en cine se trabajaba aunque ahora esto está cambiando esto viene desde la literatura ha trabajado así sin respetar esos números durante siglos realmente pero aunque no fuese tan justo a nivel de páginas en cine ya sistematizó y se puso en tal página o en tal minuto tiene que pasar esto tal cual el planteamiento como digo son las páginas 1.30 la confrontación son entre las páginas 30 y 90 si quieres ver los minutos 30 y 90 de la historia y las resoluciones entre páginas minutos 90 y 120 vemos que justo antes de que haga el primer acto tenemos entre las páginas 25 y 27 o el minuto 25 y 27 la historia el primer punto de giro de la trama pone guro pero debería poner giro lo siento esto es básicamente el momento en el que la trama coge en el acto 1 se plantea la situación estática en la que vive el héroe tal y cual y el primer punto de giro de la trama es lo que coge y cambia todo eso y nos mete al personaje una situación nueva una situación distinta a la que tenía anteriormente que por lo general era cómoda o era de que se acercaba un problema pero no era un problema per se y le pone una situación problemática que es lo que vamos a ver durante el acto 2 la confrontación aquí falta decir que en medio justo de la confrontación tenemos la crisis dramática central justo en medio de la película toda historia tiene una crisis dramática central después de ella tenemos el segundo punto de giro de la trama que es lo que coge y mueve la historia al tercer acto desde la escena que ya veremos la resolución de los conflictos que se han producido en la historia a ver dejemos de compartir pantalla como se hace así muy bien pues nada os he mostrado esta pantalla para que vieseis un poco como era la estructura en la relevan tres actos esto es importante que lo tengáis en la cabeza en lo que vamos a ver ahora narrativa y juegos de rol narrativa lineal y narrativa no lineal la narrativa clásica que vemos es la narrativa lineal una novela tú la coges te la lees pum pam pasa esto de aquí al final lineal la narrativa no lineal es distinta a la narrativa lineal podemos dividir la narrativa no lineal en distintos estilos el primero de todos lo que hemos visto la narrativa lineal era en tres actos la narrativa no lineal para empezar no tiene por qué tener tres actos aunque tiende a tenerlo pero es un tema aparte la clásica la narrativa no lineal clásica es la que vemos en películas como 21 gramos o en películas de Tarantino no es estructura narrativa es estructura dramática lo que vemos en Tarantino todas estas vueltas que dan sus historias que parece que está contando uno y luego salta en el tiempo y pasa atrás y pasa adelante eso realmente no es estructura narrativa es estructura dramática la estructura narrativa sigue teniendo una estructura por lo general en tres actos y tal pero narrativa dramáticamente no se nos presenta así se nos presenta roto pero son películas que tienen un cierto grado de narrativa no lineal y muchas veces cuando tú a un literario a una persona de ámbitos literarios le hablas de narrativa no lineal entenderá eso o entenderá cosas como Rayuela de Cortázar que es conocida como la primera obra no lineal publicada en 1963 aunque realmente la idea estaba en el ambiente porque el grupo francés literario Ulipo estaba haciendo eso John Sladek un autor de exhibición estaba haciendo cosas conceptos parecidos a lo que hace Rayuela en Cortázar la Cortázar en Rayuela perdón entonces la idea estaba en el ambiente en el 60 y pico y ellos hay varios que la ejecutan esta idea y su ejecución lleva enseguida a Elige tu propia aventura en el 79 unos años después la época de Elige tu propia aventura es del 69 al 88 no son los primeros realmente la serie Tracker en Inglaterra empieza en el 72 así que el concepto como digo está en el ambiente era una cuestión de quién lo sacaba primero pero eso Elige tu propia aventura son los más famosos originalmente no tiene relación con el rol aunque en los 80 enseguida TSR Steve Jackson y otros que si provienen del rol meten mano y empiezan a hacer juegos ellos de Elige tu propia aventura más frikis son un desarrollo casi paralelo y distinto al otro tienen más reglas más tiradas o sea tienen tiradas de dados cosa que los otros no tienen lo cual añade un grado adicional de no linealidad porque simplemente tomar elecciones evidentemente es un grado de no linealidad pero al añadir tiradas es un grado más de todas formas la narrativa todo esto forma parte de lo que hemos llamado narrativa no lineal clásica no es especialmente innovadora ni nada luego ya tenemos la narrativa no lineal moderna que se distingue en que tiene múltiples posibles finales es aquella en la que el espectador deja de ser un espectador propio hombre Elige tu propia aventura y Steve Jackson Games tienen mucho de narrativa no lineal moderna en el sentido que tomas decisiones para poner en rumbo la historia pero no llega al nivel de no linealidad que habrá luego esto aparece en juegos de Elige tu propia aventura pero realmente el concepto estaba en el ambiente estaban los juegos de rol estaba en el anacronismo creativo el concepto estaba por ahí los juegos de rol sin embargo son los creadores de la narrativa no lineal más más abierta el director de juego al fin y al cabo puede tener una idea de la historia que quiere contar pero esta se enfrenta a las ideas de la historia que quiere contar el resto de jugadores y es de este conflicto de este choque de donde sale el drama la historia que se cuenta al final y es la por ello para mí por lo menos es la forma más pura de narrativa no lineal que existe porque es la que realmente no hay nada creado definitivo hasta que no acaba de contarse la historia a diferencia de una novela de Elige tu aventura que el autor pese a todas las opciones que te da te propone muchas opciones o lo que veremos que pasa en un videojuego es que es más o menos lo mismo otra cosa que va sucediendo ya que hablamos un poco antes de historia está aquí aunque podría haber estado antes es el fenómeno que yo llamo de Austin, Texas se da entre los años 75 y 90 entre esos años Austin, Texas es una ciudad que tiene una concentración muy elevada de editoriales de rol y de videojuegos y es muy común que la gente pase de una a otra como si tratase de empresa del mismo tipo y sector de hecho ahora mismo años después del boom de la ciudad hay 37 indies y 18 mayores de videojuegos en la ciudad de Austin, Texas y 17 empresas de rol en la ciudad de Austin, Texas o sea editoriales de rol con lo cual vemos que PSA es una ciudad en la que sigue habiendo mucha cross-polinización entre los jugadores de rol y los de videojuegos esto hace que cuando la gente se pone a ver videojuegos aparezca rápidamente el concepto de la narrativa no lineal en los videojuegos en los múltiples posibles finales a desarrollar y eso sí como en la narrativa no lineal literaria clásica esta narrativa no lineal más moderna de los videojuegos tiene finales predefinidos no como en los juegos de rol en los cuales no son de todo predefinidos aunque siendo realista existen varios videojuegos que no tienen finales predefinidos existe un juego de Tolkien un videojuego del Señor del Hobbit el Hobbit o el Señor de los Anillos me acuerdo ya que realmente era aleatorio lo que sucedía en cada partida o sea en cada vez que jugabas era completamente aleatorio cuando empezaste a jugar se construía lo que podía pasar y podías perder la ganda y aún así hacerlo todo era un poco raro pero funcionaba no me acuerdo del título pero bueno había experimentos que comercialmente no funcionaban muy bien por cierto pero la mayoría de eso iba apareciendo poco a poco y esos finales es una cosa que se va extendiendo a lo largo del tiempo los primeros videojuegos no tienen mucho tienen el final bueno o malo y luego ya van a finalizar y de repente 5 o 7 finales posibles pero siguen siendo finales predefinidos hay que decir que la forma más moderna realmente de narrativa no lineal es la forma en la que navegamos pasando una información a otra por medio de enlaces es en sí mismo narrativa no lineal hasta el punto de que académicamente en las asignaturas de guión avanzado en las carreras de tienda y información se enseña a diseñar la narrativa en las páginas web usando técnicas que le preguntabas al profesor y oye esto proviene de juego de rol y me dijo sí sí es claro vale a él le parecía lógico que había él para él había utilizado cosas que había sacado de juegos de rol de videojuegos que habían sido publicados pero las técnicas que nos están enseñando para diseñar páginas web provenían de gente que también como hemos visto por Austin Texas y por distintos cosas así pero habían diseñado también juegos de rol y sabían de lo que estaban hablando de todas formas este tipo de narrativa no lineal en videojuegos va evolucionando y llega ya al sandbox en videojuegos que es la forma más pura que el sandbox hago que en los juegos de rol se había visto ya mucho antes y es la forma más pura en videojuegos que han podido hacer narrativa no lineal Arcanum el Morrowind son ejemplos claros de ello y el último juego el Skyrim es un juego de narrativa no lineal muy poderosa los juegos Fallout tienen un considerable componente sandbox y no lineal sigue habiendo evidentemente historias que están escritas de antemano pero la cantidad de estas es la matemática que permite simular que parece que estemos ahí continuemos viviendo está tan bien hecha que nos da una sensación de no linealidad muy grande pese a ello sigue habiendo el problema de que hasta que no llega a un sitio no se activa una misión o cosas así eso es algo que en los videojuegos va a seguir existiendo en los juegos de rol de hecho incluso también sucede con lo cual siendo la menos lineal de todas es normal que las otras formas que sean más lineales por sus necesidades físicas pues suceda más y por último de todos estos tipos de narrativa no lineal que hemos visto quiero nombrar la última que ha aparecido que es el Network Realism de William Gibson en la novela Cello History que es el concepto de narrativa no lineal aplicado ya de vuelta a la literatura sale de la literatura en parte con rayuela y libros del estilo y vuelve a la literatura hace apenas cuatro años tres años que se publicó esta novela y la novela requiere que tú tengas mientras lees la novela abierto un navegador web y estés continuamente haciendo búsquedas el autor te da las búsquedas ya hechas y eres aburrido y no quieres hacerlas tú por ti mismo y aprender por tu propia cuenta pero la novela cuenta con que tú hagas las búsquedas necesarias para entender todo lo que te está diciendo y la novela no es solo el autor escribiéndolo sino que es por un lado lo que el autor te cuenta y por otro lado lo que tú aprendes de todo lo que lees y como cada uno le da unas páginas distintas al final la visión de cada uno de la novela será distinta el realismo en la red lo llama William Gibson que es el creador del género ciberpunk y es el creador de este método de nuevo literario a ver cómo le funciona pero es una idea nueva realmente que está ahí y es una evolución al fin y al cabo de la narrativa no lineal y bueno vemos que esto la narrativa no lineal que aparece literariamente en los juegos de rol en los mismos años la idea está en el ambiente viene con ellos otro concepto que es el de metatrama que también está en el ambiente pero nadie lo hace y lo coge y lo desarrolla como los juegos de rol al principio la primera aparición de metatrama que hemos dicho es en Traveler en Megatravel en concreto la ambientación teóricamente evoluciona con cada libro pasa tiempo sale Rebelión es en 1916 sale Hard Times sale Virus salón Ibuera el cuarto imperio son 1248 cuando llegamos al último libro han pasado 123 años en 20 años reales de publicación han pasado 123 años de ambientación y tienes un servicio de noticias con noticias mensuales para contar esa historia y para contar el paso del tiempo y si quieres jugar en cualquier momento tienes noticias de esa metatrama para utilizarlas de trasfondo para lo tuyo es el concepto de metatrama que ha hecho Traveler que ha conseguido desarrollar las tareas finales muy interesantes en todas las herramientas que te da para contar historias en su ambientación Battletech es similar a Megatraveler aunque Battletech empieza a hacerlo si Megatravel empieza a hacerlo en el 87 Battletech en el 88 empiezan a hacerlo apoyados por novelas aparte de los sublimientos de juegos contratan a Michael Stackpole y a Robert Tenecharret que es director teatral Robert Tenecharret y aparte de escritor de juegos de rol es director teatral y Michael Stackpole que era realizador también televisivo son dos personas que han tenido un cierto conocimiento nativo y aún así juegan a rol de antes de estudiar lo que estudiaban y tal y sin duda ha influido en todo lo que hacen los contratan para hacer la línea de novelas que se sigue publicando en la actualidad cuya línea temporal también sigue evolucionando con el tiempo luego tenemos que en 89 Duño Sandragos TSR viendo esto la pasta que se puede hacer y teniendo un experimento como tienen ellos originalmente en Dragonals hacen la trilogía Avatar para los renos olvidados realmente es algo motivado por un cambio de sistema de reglas y es cuando un cambio de sistema de reglas propicia un cambio en el mundo y este cambio es llevado a cabo con novelas algo realmente que no había sucedido antes es algo innovador y pues bueno ahí sucede y luego lo veremos mucho más o sea luego esto mismo sucederá será más común pero esta es la primera vez que sucede y bueno el 91 el mundo de tinieblas como ya hemos dicho antes el ejemplo más famoso de metatrama y de hecho cuando tú ahora mismo dices metatrama un rolero es muy probable que piense en la metatrama del mundo de tinieblas la trama llegó al final con varios finales posibles y tras finalizar salió una nueva edición del juego esta vez sin metatrama y bueno esto del concepto de metatrama como vemos aparece en los juegos de rol y es algo que hasta el 91 sigue en los juegos de rol del 87 al 91 se publican muchas cosas y bueno realmente después del 91 se siguen publicando cosas pero y aquí hay un pero en 1993 dos personas que se llaman por un lado uno de ellos es Michael Straczynski autor de cosas como Serki Don Crimen y Cazavantasmas y por otro lado un tal Lauren G. Di Tilio autor de cosas como He-Man y Shirra y autor de otra cosa como las máscaras de Nerlatotep un módulo de rol uno de los autores de las máscaras de hecho es un trabajo coral estos dos señores Michael Straczynski y Lauren G. Di Tilio son los que van a ser productor y guionista Straczynski y el jefe de guionistas y revisor de guiones Di Tilio que van a hacer la trama de Babylon 5 lo que bueno es más que la trama es la metatrama de Babylon 5 ahora voy a compartir con vosotros otra pantalla que tiene relación con la que os he compartido antes aquí tenéis esto es metatrama Babylon 5 lo cambio todo antes os he contado el concepto de trama en tres actos entonces Michael Straczynski y Lauren G. Di Tilio que eran gente que aunque Michael no había jugado a rol si conocía el mundillo y Lauren no solo había jugado a rol sino que era autor de suplementos de rol entre los dos Michael Straczynski es el autor de las ideas es el que escribe los guiones y el trabajo de Lauren G. Di Tilio es el de script producer es el que se encarga de analizar revisar y hacer los arcos temporales de todos los guiones y entre los dos como digo cogen y convierten Babylon 5 en una serie de televisión que cambia todo hasta Babylon 5 no había ninguna serie de televisión que lo que estuviese haciendo fuese empezar a contar una historia preparada desde el principio al completo que llegue al final y que acabe y esté todo prediseñado de antemano con todos los guiones prescritos de antemano el propio Michael Straczynski decía que cualquiera que mirase detrás de la puerta a su despacho habría visto una lista enorme que era todo el guión o sea una lista enorme unas bolsas con una cantidad enorme de papeles que eran todos los guiones de todo lo que debía pasar en Babylon 5 a medida que iba que lo tenía planificado entonces resulta que bueno estos señores preparan una trama completa una serie de televisión en cinco temporadas algo que nunca se había pensado sí que es cierto que había gente que había conseguido hacer historias que fuesen evolucionando con el tiempo Doctor Who es un claro ejemplo de ello pero episodicamente siempre eran hacemos cinco episodios un arco argumental con cinco episodios otro arco argumental de cinco episodios tal aquí lo que hace es que es un único argumental que empieza y acaba en el principio final es toda la serie de hecho lo que estáis viendo ahora es en el acto uno es la primera temporada y el episodio 1.22 Crisálida es el punto de giro de la trama que cambia por completo aunque a lo largo de la primera temporada ha habido esa inquietud y se veía que algo iba a pasar llega Crisálida y cambia por completo lo que va a pasar empieza la segunda temporada y no tiene nada que ver el acto dos el desarrollo es la segunda tercera y cuarta temporada resulta además el episodio 309 y 3010 puntos sin retorno y sueños rotos los nombres ya son ominosos de por sí son la crisis dramática central de la serie y de hecho llegamos al episodio 4.20 Endgame es el punto de giro de la segunda trama de la segunda temporada o sea del segundo acto perdona y empieza el tercer acto que es la quinta temporada únicamente que realmente es un desenlace y al mismo tiempo Straczynski lo prepara para la serie y las películas que va a haber después y los libros deja todas las tramas sueltas que luego va a ir cerrando en serie película y libros todo el tema algunos de los cuales vienen desde la primera temporada de hecho es impresionante la serie cuando ves en la primera temporada el primer episodio Londo le dice a Sinclair que él ha visto como todas sus razas ven como mueren y él ha visto como el embajador de los Narn el embajador de la raza enemiga la suya es el que le matará cuando él sea emperador y la serie más o menos acaba así la serie es completamente contenida a un nivel además que cuando más ves la serie te das cuenta que realmente es muy psicópata lo que ha hecho los autores está lleno de metarrelaciones de metarreferencias internas que cuando has visto la serie una vez y la vuelves a ver empiezas a pillar por todos lados diciendo esto es de locura el autor tenía muy claro dónde quería llegar y se nota mucho en cómo está hecha la serie y la cuestión está en que este autor que tenía muy claro dónde quería llegar venía en los juegos de rol este señor venía bueno de un ejeditilio venía influenció con los juegos de rol y probablemente el concepto de metatrama teniendo en cuenta que las cosas que venía a escribir fue una de las personas que ayudó a meterlo y la cuestión está en que desde Babylon 5 cambió todo en el sentido en que desde Babylon 5 estamos volvemos a tener ha cambiado la manera en la que se cuentan historias es acabar Babylon 5 de hecho la serie de Star Trek que empieza un año después de que empieza Babylon 5 ya empieza con metatrama no tan radical como Babylon 5 no algo tan exagerado pero empieza ya con una metatrama y va haciendo uso de ello como digo no es algo tan heavy como Babylon 5 pero Deep Space Nine en cuenta es metatrama ¿no? Farscape como vemos cuando acaban la película Peacekeeper Wars había un cierto nivel de metatrama en la serie y de hecho muchísimas de las series de Hollywood si no tienen una metatrama ellos dicen que la tienen como es el caso de Perdidos o bueno o la tenían diseñada y luego la tienen que modificar porque vamos a la serie y lo que no está escrito pero en un principio ellos decían que tenían una metatrama y tener una metatrama para la serie es casi algo obligatorio y esto hasta Babylon 5 no existía tuvo que llegar un grupo de jugadores de rol y coger un concepto que en el 91 se había utilizado un juego de rol para el 93 hacer una serie de edición que utilice ese concepto y que lo meta en el gran público y llega al gran público pero no es el único concepto que proviene de los juegos de rol y mucho menos tenemos más las influencias continuas en los juegos de rol son y bueno en los juegos de rol en los videojuegos en la televisión en la narrativa literaria son considerables no hemos visto que en un principio los autores literarios de la época o algunos de los autores literarios de la época hacen rol pero eso va cambiando tenemos a Michael Staupel que originalmente es diseñador de juegos de rol de mesa que en los 80 pasa a hacer videojuegos entre ellos el Barstale 3 y el Star Trek 25 Anniversary son suyos y en el 87 como ya hemos visto acaba escribiendo Battletech tenemos a William Gibson y a Bruce Sterling que son creadores de Cyberpunk y están relativamente relacionados con la industria de hecho el segundo es amigo personal de bastantes roleros y ha jugado a rol bastante tenemos a Jim Butcher que es un tío que juega a rol que escribe novelas de fantasía y que claramente sus novelas tienen metatrama desde el principio al final y él viene antes de escribir novelas jugaba a rol es freaky antes que nada y luego vemos que más de la mitad de la literatura de fantasía que se produce y desde edición no tanto pero sí también proviene de editoriales de rol de ambientaciones relacionadas con el rol o de grandes franquicias que se han visto afectadas por el rol y es más llegamos ya a cosas los fanfilms como Draconia que es narrativa no lineal en un sentido en que los espectadores deciden y no es el único esfuerzo similar que hay en marcha cada vez los fanfilms se están haciendo más utilizando técnicas de narrativa muchas veces provenientes de fricadas referencias frikis continuas y en contraposición a la crisis narrativa que vemos que está sufriendo Hollywood los fanfilms derrochan imaginación y sin duda están ampliamente influenciados por todas las fricadas que vienen antes entonces bueno ya estamos llegando al final de la charla y podemos decir como conclusiones de la literatura fantástica y los juegos de rol que la historia de los juegos de rol y la literatura fantástica están ligadas lo hemos ido viendo desde el principio hasta ahora los propios primeros autores de los primeros juegos de mesa de miniaturas y tal son William Gibson Diana L. Parson y otros autores M.A.R. Barker están desde el principio de los juegos de rol emitidos y conociendo a los que crearon juegos de rol y están en la época haciendo también sus actividades frikis tenemos que el principio y luego al final tenemos justamente las técnicas desarrolladas por el rol las técnicas narrativas que se han desarrollado por el rol que aunque son distintas se han ido aplicando y expandiendo a otros medios por medio de varios autores y de ahí han cambiado la forma en la que conocemos la narrativa en concreto el rol ha dado lugar al concepto de narrativa no lineal y al concepto de metatrama los cuales uno ha afectado a videojuegos y a páginas web cambiando esa manera y formando cómo son los videojuegos y cómo son las páginas web y por otro lado han afectado a cómo es la televisión y a cómo la televisión cuenta ahora las historias las historias que te cuentan ahora son metatrama y la metatrama proviene de los juegos de rol y pues eso ha afectado a la literatura fantástica a los videojuegos internet cine serie de televisión siendo uno de los pilares fundamentales de los cambios en la narrativa que se han producido en los últimos 20 años los juegos de rol son lo que sin que nadie se diese cuenta simplemente porque la gente que luego estaba creando había jugado a rol han cambiado la manera en la que contamos historias la manera en la que vivimos historias y bueno eso es un poco la conclusión de toda esta charla espero que os haya gustado y ahora voy a ver si en youtube hay alguien haciendo preguntas y responderé alguna de ellas y en el caso de que lo haya y si no vamos a vamos a ver que hay por aquí si alguien ha hecho alguna pregunta o algún comentario no pues mira vamos a ver cargando es un sábado por la mañana tampoco espero que haya mucha gente ahora para decir que no hay nadie ahora mismo viéndolo así que si hay tres usuarios viendo pero no han preguntado nada pues nada espero que os haya gustado la charla espero que que la hayáis disfrutado que os haya interesado y si tenéis alguna consulta preguntad en los comentarios y yo intentaré responder lo mejor que pueda muchas gracias y nada hasta luego y si tenéis una consulta y si tenéis una consulta y si tenéis una consulta